En un trabajo articulado entre la Policía Metropolitana y la Dirección Seccional del Cauca, se llevó a cabo una diligencia de allanamiento y registro en una vivienda ubicada en el barrio Villalena de la ciudad de Popayán, donde se capturó en situación de flagrancia a Daniel Alejandro Rodríguez Dorado. A esta persona se le halló en su vivienda abundante material de guerra, entre ellos armas de fuego, municiones calibre 9 milímetros y 5.56, granadas de fragmentación, chalecos antibalas, esposas y otros elementos de uso privativo de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Por estos hechos fue presentado ante juez con función de control de garantías, se le formularon cargos por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, fabricación, tráfico o porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos y utilización ilegal de uniformes e insignias. El capturado no se allanó a los cargos y sobre la base de estos mismos delitos fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Seguimos trabajando por la seguridad en la ciudad de Popayán y la Fiscalía sigue hablando con resultados en el Cauca.